¿Qué tal compañeros? Muchas gracias. Buscamos a un líder nacionalista, dirigente y diputado al Congreso Nacional. Hablamos de Nelson Márquez. Su reacción ante esto que está pasando en el tercer día de juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, donde se habla del Partido Nacional, también se habla del expresidente Profrio Lobo y de otros puestos actores. Bienvenido, muy buena. Bueno, se ha hablado de todos los partidos políticos en los testimonios que hasta este momento se han escuchado. Se ha hablado de diferentes líderes políticos e incluso se ha hablado en algún momento también de líderes de la Policía Nacional, pues de la Policía como tal y de otras organizaciones. Obviamente todo el pueblo hondureño está a la expectativa de lo que pueda suceder en este momento. Y aquí la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández ha sido bien enfática, directa en establecer de que hasta este momento solamente se han escuchado a quienes están dentro de la parte acusadora. Todavía no se ha llegado al proceso en donde aparecen también los testigos de la defensa, que tendrán la posibilidad también entonces de desvirtuar los testimonios que hasta este momento se han presentado por parte de la Fiscalía de Nueva York y sus testigos. Hay que mencionar algo. Hasta este momento ni una sola prueba material se ha presentado. Lo único que se ha dicho son testimonios y fotografías que en donde aparece el expresidente Juan Orlando Hernández, que seguro en los ocho años que fue presidente de la República, en los cuatro que fue presidente del Congreso, en los otros años que fue diputado por el Departamento de la Empira, se tomó fotografías a cuáles mejores con cualquier cantidad de gente. El presidente Hernández llegaba a un lugar y lo que sucedía normalmente es que la gente salía en masa a tratar de tomarse fotografías con él. Jóvenes, niños, ancianos, todo el mundo se tomaba fotografías con él porque era un presidente muy, muy querido. De manera que decir que porque alguien aparece en una foto con Juan Orlando Hernández, es que tiene algún tipo de vinculación, es como decir que si alguien que, por ejemplo, cometió violencia doméstica, se tomó una foto con Juan Orlando y es que Juan Orlando lo mandó a macanear a la mujer. Eso no es cierto. Eso no es correcto. Esas no son pruebas realmente. Hasta este momento no existe ninguna prueba material. ¿Afecta lo que está ocurriendo en tres días de juicio al Partido Nacional? Creo que al Partido Nacional casi no. ¿Por qué? Porque las acusaciones del expresidente Hernández ahí estaban y tiene dos años de estar esperando más bien a que le establezcan cuáles son exactamente las acusaciones. Creo que más bien afecta a otros sectores políticos porque había sectores que se habían hasta envalentonado, hablando y gritando y diciendo y ahora que se mencionan a personas de diferentes partidos políticos, prácticamente de todos los partidos políticos, entonces son más bien estos otros partidos políticos los que tienen el mayor efecto. Bueno, muchísimas gracias al diputado Nelson Márquez del Partido Nacional de Honduras hoy en los bajos del Congreso. A pesar que no hay sesión ordinaria, ellos tienen sus diferentes reuniones internas. Las imágenes son de Miguel Ángel Ordoña. Regreso con ustedes.